Música Hola muy buenas chavales Hola Muy buenas Valefort Muy buenas Nandors Como me gusta este saludo A mi me encanta Hay gente que dice Tienen que ser originales Por si este es nuestro saludo original Este es Nuestro saludo El saludo de los putos amos Exacto Hoy traemos mucha cosita Valefort Hace tiempo no tenemos un vídeo de compras como tal Si Hacía No se Unos cuantos meses O un mes O no se Hacía tiempo Si porque lo último que enseñamos como compras Fue lo que hicimos por Barcelona Que enseñamos con el Miki Exacto Pero de fin Vamos a enseñar compras que hemos hecho nosotros Así tal cual Nosotros dos solos Hace tiempo Hace tiempo eh Y tenemos aquí unas cuantas compritas Y muy variadas Yo aquí veo cositas Valefort De todo De PS Vita De Nintendo Switch De Nintendo DS De Playstation 2 De Playstation 4 Bueno Tenemos algo de música Películas Tenemos un poco de todo De todo de todo Eso es bueno Es que le damos a todo eh Le damos a todo A todo Bueno eh Vamos a enseñar un jueguecito Voy a enseñar bien un jueguecito que Que ya vaya tiempo Llevamos el tiempo que lo hemos comprado Y como algunas veces nos pasa Pues se queda en el olvido Y no lo hemos enseñado todavía Valefort Si Bueno creo que es el único juego así que Que es de hace tiempo La compra Si 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 Porque todos los demás son compras Bastante recientes Todas las compras son digamos De un mes para acá Si Vale Son compras bastante recientes Pero la otra Este Hacía tiempo que lo teníamos Pero no lo hemos sacado En ningún vídeo de compras Meses Porque se quedó por ahí guardado Donde guardamos las compras Y como es tan chiquitito Es el de peserita Pues se ha quedado ahí Bueno Valefort Bueno enseño yo Si no Si enséñalo tu Bueno Este es un juego Es un juego un poco pervertido Un poco eh Pero Es que Son esos juegos Que le gustan Pues Es que a los hombres Les gustan estas cositas Es que son Salen muchas tits Y es un juego Bueno rarete eh Salen tits Lo que pasa que claro Son tits muy 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 tits eh Son tits muy tits Bueno Yo creo Que Ahora lo voy a enseñar Bueno lo voy a enseñar Primero el título Y ahora le digo Alguna cosita El juego es el Es japonés Vale Si es japonés Ya lo sé Es japonés Pero es que el pal España O el europeo Está muy caro Vale Y tenemos ganas de tenerlo Y nosotros Que el Valkyria Drive Este supongo que lo compramos Bikuni Lo compramos por Ebay Supongo Si Este lo compramos Por Ebay Este nos costó 15 euros con envío 15 euros 15 euros con envío Ostras Es que 15 Si pero es que el juego Español está muy caro Y aunque sea Por ahí europeo También está caro Vale Es un juego pues Que la verdad Yo creo que es el juego Eh Más pervertido que tenemos Vale De toda nuestra colección Yo creo que si eh Contándolos en Rancagura Los de Atorada Son de los mismos Del Serrancagura Eso se nota Se nota Vale Pero es que fijaros Que tips De todas maneras Voy a ir poniendo Algunos vídeos Voy a abrirlo Porque no sé Si tiene algo dentro Por eso eh Pues este juego Que es así Un hack and slash La verdad Bastante A mi Mira Si venía un manual Si si ahí está Voy a enseñarlo Aquí lo veis Manual En un juego de PS Vita Ojo Que ya es raro Y un manual Que no O sea que es bastante grande Como está A todo Color Como se dice Está todo color A todo color Pero es que Pasar un manual Y de PS Vita Está muy bien El gordito Pues yo digo Que este juego Es de los más Digamos Pervertidos Que tenemos Porque es Es un juego Que yo cuando vi El argumento Y tal Me digo Madre mía Que juego Este hay que tenerlo Pero claro Cuando vi los precios Me eche para atrás Pero bueno Yo lo estoy probando Se puede jugar Vale Se puede jugar Y la verdad Que es un juego Que es curioso Porque va a ver For A los protagonistas A las protagonistas Les afecta Un virus Un virus Pero les afecta No tengas tú Que les afecta A todo el mundo No, no Les afecta A las chicas Jovencitas Y sobre todo Si son Hermosas Hermosas Exuberantes Vale Exuberantes Pues la verdad Que está muy chulo Es un juego Que como digo Es un poquito Pervertido En el sentido De que Para poder curarse ellas Para poder Digamos Quitarse ese virus Pues tienen que Pelear entre ellas Y muchas maneras Que tienen de pelear Es convertirse A veces en armas Y para convertirse en armas No te creas tú Que se convierten Diciendo Me convierto No, no Se tienen que estimular Toma ya Como hacen algunos así Se tienen que estimular Es un juego Es un juego un poco Digamos Para Para hombres Pues yo creo que sí Porque es que la verdad Es que son juegos Que Bueno y para Algunas mujeres también Supongo Sí Pero bueno Ya iré poniendo vídeos Y es eso Hay varios tipos De De chicas Vale Una que se convierten en armas Otra que pueden llevarlas Pero es que para convertirse en armas Es eso Se tienen que estimular Entre ellas Pero también nosotros Podemos estimularlas ¿Vale Ford? Guay guay Eso mal Podemos tocar Cositas Podemos acariciarlas Es un juego un poquito pervertido Aparte ya digo Es un hack en el lad Porque con diferentes fases Diferentes misiones Está bien Y aparte Se han notado O sea que tiene Que ha mucho pervertido O va a gustar Es que como recompensa A veces Pues te van dando Diferentes trajes ¿No? Diferentes Pues también Ropa interior ¿No? Braguitas Sojeadores Pero claro Tú se las puedes probar Te puedes mover todo Mirar por abajo Mirar por arriba Un juego para pervertido ¿Vale? Quizá Muy bien Muy bien Bueno Lo he dicho Es un juego que está bien ¿Vale? Es un juego un poquito Pues eso ¿No? Un poquito subido de tono Pues porque Es por eso ¿No? Porque son todo Chicas bastante Bastante Exuberantes Y pues Durante todo el juego Pues Está lleno De imágenes Y de cerras Un poquito subidas De tono ¿No? No llegamos a Lentai Pero por ahí Por ahí ¿Vale? Y encima Cuando van peleándose Conforme le vas dando caña Se le va quitando la ropa Así que Un juego curiosete ¿Vale? Pues muy bien andos Pues voy a enseñar yo un juego Últimamente le estoy dando mucha caña A los juegos de lucha Y estoy mirando por una página Por... Creo que era todo consolas Sí Todo consolas Y estoy mirando juegos de Play 2 Y me conecté con este juego de lucha A muy buen precio Que no lo tenemos en nuestra colección Y dije Este hay que pillarlo Sí o sí Y encima ha venido en perfecto estado Bueno estoy hablando de Neo Geo Battle Coliseum Un juego que costaba Casi 15 euros Más 3 de envío El juego ha salido Por 18 euros Un juego que está Nuevo Nuevo Versión Pala España Ya de hecho yo llamé Llamé y comenté Que si estaba incompleto Y tal Que no lo enviara Y me dijeron Está Está Nuevo Sí Y bueno Como pone aquí en la portada Incluye un total de 40 personajes Y proceden de diferentes sagas de SNK Como pone aquí por ejemplo Metal Slug King of Fighters Samurai Southdown World Heroes Y bueno Otras más Pues un juego de lucha A los que vale fuera Estaba dando la caña Un juego así de lucha en 2D La verdad que es muy muy guapo Estoy viendo gameplays Y tiene muy buena pinta Pues no sé yo si No sé si es el único Me suena a mi Que no No sé si hay algún Juego así de Que digamos de personajes De 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 entre ellos Así de Digamos de De SNK Sí de SNK No sé si hay alguno Creo que es el único No me suena a otro Hay diferentes Hay juegos con diferentes compañías Está el SNK en heroines Por ejemplo Sí Son Bueno También Son chicas Son chicas también Verdad Verdad Pues este es un juego Ya digo así De lucha Un juego 2D Y la verdad que Pues eso Son de sagas Pues muy conocidas ¿No? Sí Y lo que me sorprende Es que yo no lo conocía Bueno me sorprende De comillas Porque soy un poquito Bueno es que por el precio En el que estaba Y bueno Está en perfecto estado Y juegos así Es que ya de play 2 No se ven En un game O en un CX Fijaos la portada Que es una portada Brutal Yo creo que es Muy buena compra Sí Hemos dicho Que son 18 con envío 18 Y el juego en perfecto estado ¿Vale? Sí Me acuerdo que ponía 15 o algo así Pero claro Más el envío Es un juego Bueno lo que tiene bueno Esta base de todo consolas Es que te agrupa el envío Si compras varios juegos Que yo hice algunas completas También por ahí Pues bueno El envío son 3 euros Son 3 euros ¿Vale? Pues si te algo No es que te vayas sumando 3 y 3 y 3 Vale Que es lo que nos pasaba Nosotros a veces Por ejemplo cuando compramos Por eBay ¿No? Bueno pues Bueno otro juego también En este caso Uno de Playstation 4 Vale for Sí venga Lo enseño yo también Que es un juego Que lo bajaron en game Lo pusieron de oferta Supongo que todavía estará No lo sé Puede ser Si me suena Porque este lo hemos comprado Hace poquito Sí Estaba muy bien de precio Precintado El Absoloth End of Gods ¿Puede ser? End of Gods Sí End of Gods Y es un juego Para así decirlo De terror en primera persona Con una escéptica así vikinga Y por lo que he visto Es un juego muy largo Pero que Es un juego bastante rarete ¿No? Y por el precio Bueno Nos costó Creo que fueron 12 euros o así Sí 12 o 13 euros 12 o 13 euros Así que por ese precio Yo creo que está bastante bien Que también estaba La versión de Playstation 5 Sí Estaba la versión de Playstation 5 también Al mismo precio Sí Y pues No sé Quizás dentro de un tiempo Pues sea más difícil de ver No sé Es que a lo mejor A la baja de precio Vuelan Y luego ya Desaparen de la tienda Porque son de estos juegos Que ahora le fueron a la edad También por jugar con la novia Sí Juegos de terror Y tal Él va a jugar a juegos así De lucha Él solo Por eso también Hemos cogido también El Neo Geo Battle Coliseum Y también está jugando últimamente A juegos así de terror Sí Y es un juego Que dice papá Por 12 o 13 euros Y es que este tiene una escéptica Bastante chula A ver qué tal Lo que he dicho Es un juego Para pasar ahí Miedo juntitos Sí Anda que no sabes tú nada No es un juego muy largo Pero bueno A ver Para echar una noche o dos Bueno A ver qué tal Bueno Vamos a cambiar Hay muchas cositas Te voy a enseñar la vista cosita Que compré el otro día Yendo con el Valefort Es una cosita De Unas sagas Que a mí me mola mucho Y lo compré el otro día Que estuvimos dando una rula Por ahí Con el Valefort Y con el Peri de la Mer Y en una tienda de segunda mano Pues vi este libro Por 5 pavos Y digo Para casita Es un libro de Star Wars Que abarcan Por los 6 primeros capítulos ¿No? Toma ya Sí A ver si sale Te van explicando Pues del episodio 1 Te he enseñado algunas imágenes Te voy a explicar la historia Pues fotografías y todo Pues del 1 hasta el capítulo Hasta casi Hasta el capítulo 6 Y bueno Pues son todo eso No son todo fotografías Explicaciones de la saga Está muy bien Yo lo vi ahí por 5 pavos Y digo Ostras Digo pues Me lo llevo Y cuando lo fui a pagar Me dice de la tienda ¿Ese libro es mío? Y yo me digo Sabrás Si no lo quieres Y luego es mío O sea El tío no sabe ni que lo tenía Y cuando le dije yo De pagarlo Se quedó con una cara Como diciendo Si lo sé me lo quedo yo O sea Está muy guapo Sí Para los amantes de la saga Star Wars Pues la verdad que Está muy bien Es un así pues Para la colección de cositas de Star Wars Que tengo por aquí Pues es una cosita Pues interesante Un libro Que estaba hasta te ve Lleno de ilustraciones Eeeh Implicando la historia ¿Vale? Para la gente Para la gente como tú Vale por ejemplo Que no sabe de qué va la historia Pues te coges el librito Y te empiezas a leerte Y te enteras de qué va La saga Star Wars Molve, molve Cinco euritos Ya digo El tío decía que si era suyo Se lo quiera quedar ¿Sabes dueño? Pues no que es mío Bueno pues Voy a enseñar otro juego de Play 4 Eeeh También de un género Que he dicho antes Que últimamente Le estoy dando mucha caña Es un juego que Juego de SNK también Que ya te hablamos en coger ¿Eh? Sí Te hablamos en coger Y son esos juegos Que lo mismo luego desaparecen ¿Eh? Sí Puede ser Puede ser Sí no se están viendo Se ven pero Se están viendo de momento De momento Pero el juego El juegazo que es Y es que este precio está de puti madre Es el Samurai Shodown Por 19,95 20 euritos nos salió Bueno por 17 y algo Sí por los Les cuento yo Eso del game ¿Vale? Que tenemos Y Y Bueno pues Con muchas ganas De darle caña A este Samurai Shodown Un juego que también El SEBA me lo recomendó Gabriotzi Gaming Que se lo pilló de salida Me parece Y Manual Y bueno A darle caña A ver si echamos también Unas peleas tú y yo Ostras sí tío Es Es un juego que se ve espectacular Es espectacular Es como un reinicio de la saga ¿No? Digamos Sí Es como volver otra vez A la saga de Samurai Shodown Y la verdad que Yo estuve viendo gameplays Está viendo vídeos Que ya le he ponido algunos Y la verdad que se ve Espectacular en la ambientación Así como Todos los Digamos Los escenarios son como Basados en Japón ¿No? Por lo que está viendo yo Y bastante bastante guapo Sí Pinta bastante guay Yo le tenía echado el ojo Desde hace tiempo Pero claro Siempre está Sí Está muy caro Son 20 euritos Y por 20 euritos Pues Me salió por 17 y algo La verdad es que sí Es decir No todos los juegos que compramos Son juegos baratitos También a veces no gastamos Entre comillas No mucho Porque 20 euros quizás No es mucho ¿No? Pero que siempre intentamos Pues eso No esperar a conseguir Por algunos juegos Que bajen un poquito ¿No? Sí Pero este Es difícil De que baje más Y bueno Y bueno Digo que por 20 euros Me dijo Valefort Oye Papa Dije Sí Píllalo Por 20 euritos Con el descuento Que tengamos No salió más barato Porque es un juego Muy Muy Chulo De los que Valefort seguramente Me apalizará ¿No? A ver ¿Qué tenemos más por aquí? Valefort Y entre las películas Que le he comprado Había una Que a mí me gustó mucho Porque me traían Muy buenos recuerdos Y no es otra Que esta De dibujos animados ¿Es de dibujos animados? Ahora hay que caer un poquito Del jardín mágico De Stanley Toma ya Jardín mágico De Stanley Que Valefort No recuerda mucho Pero que también la vio Cuando era Chinory Con el pape Con la mamá No me acuerdo Es una película Pues que me trae Muchos recuerdos Porque es una película Que vimos mucho Pues mi mujer y yo Porque toca El tema así De los trolls En este caso Es un troll Os lo recomiendo Chicos Si la podéis encontrar Para vuestros hijos Es una película Muy bonita Bueno Es una película En el que un troll Pues es diferente A los demás Los otros Oigan todas las flores Oigan todo Y este pues Te encantan las flores Te encantan Hasta que lo despillan Y lo destierran ¿No? Y ahí conocemos a unos niños Y empieza toda la película Toda la aventura ¿No? Una película muy bonita Si podéis descargarla Para verla Con vuestros hijos Pequeñitos Yo creo que os va a gustar ¿Eh? Y ya digo Me hizo mucha ilusión Y se lo dije Al Perita Gámez Y lealtad De Perita Gámez Me dijo Te la doy a ti Lealtad Lealtad Yo muy contento Es una película Ya digo Vosotros mejor no lo entenderéis Pero es que Para mí Son muchos recuerdos De esta película Está muy muy chula Una de tantas películas De dibujos animados Que Muchas de las que hay en el olvido ¿Vale? Y de las que mucha gente No se acuerda La gente solamente se acuerda De las películas de Disney Pero hay otras películas De la que hay Muy muy guapas Bueno pues Voy a enseñar un juego De Nintendo Switch Tú no vas que juego Vale Venga juego Venga juego Últimamente Estoy comprando muchos mangas Y muchas figuras También así Funkos y tal Y amigos También tengo por enseñar Así que en algún vídeo Que compras Pues habrá también Un poco de De validad Por mi parte Claro que sí Bueno pues El juego de Switch Un juego que ha bajado De precio Bajó Este creo que lo pillamos En Amazon ¿Puede ser? Sí Pero es que luego Ha bajado más Tío Bueno más Ha bajado en game Durante un día Sí Bajó un día solo Sí Que fue una oferta flash Flash Pero bueno Pero vuelven a subir Sí Nos costó 37 Y algo creo que Casi 38 En Amazon Sí Y este Metroid Que ya supongo Que muchos lo habrán adivinado Ahí está Metroid Tiene la fundita de plástico Pero bueno Está precintado Sí Yo también En un vídeo Creo que fue después de Navidad O así Enseñamos los Amiibos Sí Que nos trajeron Los Reyes Sí De Metroid Esto sí Y con muchas ganas de jugar Soy muy fan Del ojo de Metroid Así en 2D Y le tengo muchísimas ganas Está así precintado Bueno A ver A ver qué tal Un juego que Bueno Cuando lo bajó 38 euros En Amazon Dijimos Vamos a pillarlo Porque estaba Por casi 50 pavos Ahora no sé Si ahora subió otra vez Pero 38 euros Ya no pareció Un buen precio Y luego resulta Que hace unos días Sé que Game Creo que fue Game Lo puso al 30 Durante un día Pero bueno Son cosas que pasan Porque son estos juegos Que Los juegos así típicos de Nintendo Como los Pokémon y Metroid Son juegos que Muy difícilmente Bajan de precio De hecho el de 3DS El Samu Re Toons Es que no baja Está un precio todavía Incluso más alto Que el de salida No Es una caza Son 38 euros Normalmente nosotros No gastamos tanto Pero Yo creo que vale la pena Porque es un juego Que Sí Los juegos de Switch Menos de 30 euros Es que es un juego Que queremos Es un juego Que vamos a tener Que arrascar en los bolsillos Es como el Este que han sacado De los creadores Del Octopath Traveler El Triangle Story Sí Creo que lo he dicho bien Bueno No Triangle Strategy Triangle Triangle No sé qué Sí Sí Pues ese Menos de 30 euros No lo vamos a ver Así que bueno Cuando esté por 30 euros Hay que tirar polvo a la pop Y si encuentras Alguna ofertilla así Pues Sí Pues pillarlo Nunca se sabe Las ofertillas Que puedes encontrar Por ahí Bueno Game O las ofertas flash Estas que hacen Sí Bueno Bueno Ahora me enseño yo Una banda sonora Banda sonora Una banda sonora De un juego Que vale Pues ya sabe Que se nos escapó Hace tiempo Y se decía Nandos Ojetero en este juego Sí Pero es que Ya lo explicamos Ya lo explicamos De una vez Lo explicamos de una vez No siempre se puede comprar Los juegos que quieres A veces tienes que dejarlo Para otras veces Y cuando vas Pues no está ¿Vale? Y en este caso No tenemos el juego Pero tenemos la banda sonora Del Legend of Legacy Está precintada Está precintada La banda sonora esta Sí Ya lo pone aquí perfectamente From the Composer Of Final Fantasy 10 13 y 13 2 Así que seguro que va a estar Calidad Está precintada Trae un total De casi 40 temas Dos discos O uno No sé si trae un disco No sé si trae un disco Sí, sí, exacto ¿Por el disco 1 y disco 2? Disco 2 Pues este Esta es la banda sonora Me ha costado a mí Que lo he pillado Lo he pillado por 20 Está muy bien de precio Y está A ver si lo encuentro La banda sonora Mmm La tengo que apuntar No la encuentro No la encuentro No la encuentro Bueno 6,50 6,50 Exacto Son 3 euros Que me costó 3 euros 3 euros 3 euros más 3 de envío Más 3 y pico de envío Yo creo que está muy bien Está escuchando así Que de hecho estuve escuchando Antes de pedirla Pues Por Youtube Que están todos los temas Estuve escuchando Y la verdad que está Bastante, bastante bien Y bueno Tenemos ahí algunas cuantas Banda sonora De algunos juegos pues Característicos Como Mario Kart Como algunos de Zelda Y digo bueno Pues esta banda sonora Yo creo que va a ser interesante Por ese precio de tenerla ¿No? Sí Son 6,50 Para el envío Ya digo Se puede encontrar Por 2, 3 euros Por vintage Recintadita Está muy bien Bueno pues Ahora voy a enseñar Un juego de Nintendo DS Que yo no conocía Y lo vimos En un directazo ¿Quién lo enseñó? Juan Anissi Juan Anissi Y me llamó muchísimo La atención Y ahí investigando Pues me acabó Llamando la atención Y por fin Lo hemos conseguido Yo creo que es un juego Interesante Es un juego bastante interesante Y divertido Yo lo que he estado viendo Y Está el juego chulo Bueno el juego es el Van Yard Blast El cerdo de las tinieblas Sí Está su versión Está su versión Digamos Para Francia Francesa Pero bueno El juego está en castellano Y bueno Lo malo es que no trae manual ¿No trae manual? No trae manual Pero bueno Nos ha costado Que lo tengo yo Por aquí Ya apuntado 7 euros con envío 7 euros con envío Que tengo todo vigilado Por ahí Que me van a mandar Completito También para Francia Pero por 5 euros Que bueno El día que me llegue Pues este a lo mejor Lo venderemos ¿No? Para recuperar los 5 euros Del otro Y entonces lo tenemos completo Es un juego Que está bastante chulo Está muy chulo Cuando tú me lo dijiste Dije yo Sí Viendo la portada Puede parecer un poco Es un juego 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 de disparos Sí Hay mucha gente Que dice que es un poco Digamos no parodia Sino Se puede decir Un juego similar Salvando las diferencias A los Castelvania Sí Está viviendo así el argumento Y resulta que Este cerdito Pues va en busca Va a buscar a su hijo Casi un cerdito A su hijo Cerdito pequeñito Que ha sido secuestrado Por una calabaza mutante ¿Vale? Porque todo pasa Como una noche de Halloween ¿Vale? Entonces tiene que rescatarlo A un castillo Y ahí ya como un plan Pues eso Un Castelvania Podemos llevarlo Que manejando un látigo Manejando pistolas Escopetas Y matando Pues todo lo que tiene Zombies Monstruos Está muy guapo Está muy guapo Ya iré viendo El vídeo Que vaya poniendo gameplay Yo creo que está Bastante interesante Este juego Es una pena Estar par Francia Pero es que En par España Tampoco No se ve mucho Se ve mucho ¿Vale? Y yo he intentado Pillarlo por ahí Pero solo tenía En cartucho Y la verdad que Total Es para jugarlo Y yo creo que está Bastante bien El cerdito Castelvania El cerdito Castelvania Una de las recomendaciones Que hicieron Juan Anís Y un directazo Y pues que ha caído Y yo creo que está Muy bien Mirad el gameplay Mirad el gameplay Que está poniendo Informaros más Porque es un juego Que está bastante interesante Si lo pedís a buen precio Bueno Andros ¿Qué tienes más por aquí? Pues Más películas Más películas Más pelis Más pelis Bueno Pues este pack Un pack de películas Que luego vi en un outlet De un media mar Y dije Cinco pavos Que ya tengo las películas Pero digo Esta edición la voy a coger Y está precintada La voy a abrir Delante de vosotros Y nosotros Que el pack Vengadores Blu-ray Las cuatro pelis Cuatro pelis De los Vengadores Toma ya Por cinco euritos Aquí veis La pegatina estaba delante Pues aquí está Para que lo veáis mejor Y están las cuatro películas De los Vengadores ¿Vale? Infinity War Bueno Ingame Todo ¿No? Y la verdad que A pesar de que ya tengo yo Pero vienen cinco discos ¿Eh? Son cuatro películas Sí, sí Porque vienen cuatro discos Que son las películas Y luego viene un disco de extras ¿No? Vale, vale Y dice bueno Unboxing Unboxing Se viene unboxing Por cinco euritos Dice Tengo las películas ¿Vale? Pero como ya tengo tantas Lo que voy a hacer Va a ser las cuatro De Avengers Las cuatro Las voy a guardar En otro sitio Y voy a poner Esta que están todas Y así Pues gana un poco de espacio ¿No? Es una edición Que no sé Cómo estará por ahí Pero muy barata Tampoco estará ¿Eh? Y cinco apagos Seguro que no La verdad que está Yo es que cinco No lo vi Y Vengadores Dije para casa Sí, bueno Viene pues Tampoco trae nada raro ¿Vale chicos? Los discos Vienen los discos Diferentes hojitas Así digamos De plástico Para ponerlos Un capricho La verdad Porque Por cinco euros Ver esa edición Allí Si la hubiera dejado Para mí Hubiera sido Un pecado Un pecado Un pecado Espero que me entendáis Y aparte Son buenas 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 Buenísimas Películas Lo de todo No os quejaréis Sí Bueno Voy a enseñar Otro juego de Switch Este lo pillaste tú Este lo pillo yo Fue un caprichito mío Lo pillo en Andor Porque yo no lo conocía Yo tampoco Yo cuando Llegó Vi el juego Y dije Hostia Lo vi en Fnac Yo cuento la historia Lo vi en Fnac Y Estaba 29,99 Y dije Ostras Como tengo un vale de 6 euros Por compra de 30 Compré aunque sea Una bolsita de plástico Y me bajaron los 6 euros Porque estuve viendo la portada Me llamó mucho la atención Luego estuve viendo gameplays Y dije Ostras Está muy chulo Tiene muy buena pinta Está muy chulo Pero que pasa Es que me hace gracia Porque Tiene que ser 30 euros En videojuegos O Es decir Si me gasto un céntimo En una bolsa No me hacen el cuento De los 6 euros Y dije yo Me vas a hacer dejar el juego No me puedes cobrar una bolsa Por un céntimo O algo de un céntimo Cinco céntimos No, no, no No te lo hace Y vais a perder la compra De 30 euros Y no lo compré por ahí Al final lo compré por otra página Que me salió Por el juego Por 29 con envío Me salió casi igual Pero con envío Porque también aproveché Para pedir varias cositas ¿Y el juego es cuáles? Es el Regnum Origins Collection Aquí está También Tiene su funda de plástico Pero está precintado ¿Vale? Sí Pero es que vienen 3 juegos ¿No? Creo que son más de 3 juegos Son más de 3 juegos Son más de 3 juegos Más de 3 juegos La verdad es que es un juego Pues muy al estilo 8 bits Y yo cuando lo vi Es así como nación y plataforma ¿Vale? Sí Pues la verdad me pareció gráficamente muy guapo Aquí pone que viene la saga Ploid El Regnum DX Y el Cherry Dreamland El Regnum Que este es así como Estos dos son como Regnum El primero no es Ploid Saga Pero luego está Que es como un sute Parece un sute magro El primero se llama como Ploid Saga El segundo es el Regnum Deluxe O DX Y luego es el Regnum Cherry Dreamland Sí Que ese es como Digamos en color sepia Es muy retro Yo ya digo Yo cuando estuve viendo Porque ya la portada Es brutal Está muy guapa Es muy guapa Y estuve viendo los vídeos En YouTube Dije Ostras Este juego no lo que hacía Está muy chulo Ya ya digo Así al estilo 8 bits Y pues muy 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 retro Muy retro Y me pareció muy guapo Luego habrá que probar No sé si serán buenos O serán malos juegos Luego sí creo que es Una compañía Una compañía india Sí creo que es española No sé si es una compañía De Barcelona O No tengo ni idea Es una compañía pequeñita De Barcelona Y creo que es de Barcelona Y dije Bueno oye Pues me encapiché De juego La verdad que me encapiché No pude comprarlo en NEMNAP Porque no me hicieron El descuento ese Así que me cabré Y lo pedí por otra página Junto a otras cosas Que me salió Pues bueno 29 con envío Y yo aproveché Para más cositas ¿No? Es un juego de los que Sinceramente Ahora Cuando Valefort disponga Lo vamos a desprecintar Y yo Creo que va a ser De los próximos Que voy a jugar Bueno desprecintarlo Jugar con la Switch ¿Está bien? Ah Pues mira Valefort Tú Me lo vulneras Me lo bajas Y yo lo jugaré Porque tengo ganas De probarlos ¿Eh? Me parece una muy buena compra ¿Eh? No es un juego que se va a caro ¿Eh? Por eso Bueno Bueno y ¿Qué quedan andos? Bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Quedan dos cosillas creo Y también son mías Y son tuyas También Estás a tope Pues la voy a enseñar ya Pues sí Pues ya aprovechando El envío de este Del Reignum También pedí un UMD Que me salió por A ver que me lo encuentre Tres euros Con envío Es decir Eran dos euros ¿Vale? Pero bueno Con lo otro Pon tres euros Vale una media Y es esta película Que a mí me gustó mucho De hecho la tengo en DVD también Que es el pacto de los lobos El pacto de los lobos A mí me gustó mucho Yo ando en los vi hace años Y de hecho ya digo La tengo en DVD Y la tengo ahora en formato De a tomar igual que tiene aquí Increíble La tengo también en Pues eso no En formato UMD Que sabéis que he ido comprando algunas Y es una película Bastante interesante Si no la habéis visto La recomiendo Con su toque así también Un poquito de miedo Tiene algunas escenas Bastante, bastante chulas ¿No? Os la recomiendo también La película esta Y bueno Lo último ya de todo Sí pues en un rastrito así Pues vi esta peliculita Por un euro ¡Un euro! Que me dijo una vez Golperita Gamer No compres películas UHS Si son del periódico Si son del no sé qué No sé cuánto Pero bueno Yo es que la vi Y digo por un euro Y del personaje que es La tuve que pillar ¿Vale? No resulta que Superman 3 Se hicieron así De estas sí Que daban con el periódico Que no es lo mismo Que las otras Con la caja de plástico No es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo Pero sigue siendo un VHS Pero sigue siendo No, más Sí Pero es un Superman ¿Vale? ¡Superman! Es un Superman Y a mí este actor Es Christopher Riz Que a mí me encanta Pues dije Por un euro No te voy a dejar ahí Christopher Riz Te vienes conmigo Y se vino conmigo Por un eurito ¿Vale, Ford? Pues muy bien Así que bueno Yo creo que Compra variadas Pesevita DS Play 4 Switch Películas Bandas sonoras Libros De todo Sí ¿Contento, Malefón? Contentísimo Y ahora cuando viene Poner todos los juegos En sus estanterías Sí Y buscar espacio Porque ya Poquito queda Poquito Sí, bueno Tenemos todos los juegos Aquí guardados Antes de enseñarlos Pero cuando ya los enseñamos En los vídeos Los ponemos en sus Diferentes colecciones Y bueno chicos Bueno nada Esperemos que os haya gustado Este vídeo ¿No? Dadle a like Si sois putos amos Y no son en otros vídeos Pues de compras De blog De directazos De lo que sea De lo que sea Un saludo chicos Si os quiere Y hasta luego Adiós Adiós